Gestores que transforman la escuela. Les presentamos el proceso de inscripción al concurso de buenas prácticas de gestión educativa 2024. Primero, ingresamos a edotalentos.p es las buenas prácticas. Aquí encontramos toda la información sobre el concurso y los tres sencillos pasos para registrar tu práctica, tanto para la modalidad individual como para la colectiva, así como para los tipos 1 o 2. Después, dirígete a la sección de inscripción y haz clic en el botón inscribe tu postulación aquí. El asistente nos irá haciendo preguntas que debemos responder con los datos de nuestra DRE o UGEL y de la persona de contacto. Ten en cuenta que la persona de contacto será quien reciba las notificaciones por correo electrónico del proceso de postulación. Además, será contactada ante cualquier situación que pueda surgir. Verifica los datos y dale clic en Iniciar postulación para pasar al paso 1. Automáticamente recibirás un correo electrónico con los datos ingresados, el código de la postulación y tu usuario y contraseña, con los que podrás ver o editar tus postulaciones o inscribir una nueva práctica. Estos pasos puedes ir completando gradualmente en diferentes momentos hasta el cierre de la convocatoria. Para más información, visita edutalentos.p es las buenas prácticas o envía un correo electrónico a prácticasgestion.gob.p Ministerio de Educación Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú OM 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 Gracias.